El doctor Manuel Pérez Ochoa ya está aquí con nosotros y vamos a hablar obviamente sobre conjuntivitis. ¿Qué es y obviamente en qué nos perjudica? Pues a continuación nos sabremos. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que nos acompaña. ¿Qué es la conjuntivitis? Sí, bueno, pues este tema es muy importante porque es uno de los padecimientos más comunes en los que es las enfermedades oculares. Y el término conjuntivitis es muy amplio. Muchas veces nada más pensamos que la conjuntivitis puede ser alguna infección. Por eso cuando mucha gente dice, me dijeron que tengo conjuntivitis y piensa que es algo pues muy común. Realmente aquí el problema está en que la conjuntivitis es muy amplia. La conjuntivitis lo que se refiere es la inflamación de la conjuntiva. La conjuntiva es lo blanco que tenemos en los ojos. O sea, está el color del ojo y al lado lo blanco, esa es la conjuntiva. Entonces cualquier inflamación que se presente ahí se le va a denominar conjuntivitis y no solamente una infección. Ok. ¿Y qué lo lleva a inflamarse aparte de las infecciones? Sí, bueno, lo más común viene siendo el ambiente. O sea, lo que es las alergias, el humo, por ejemplo, cuando está uno expuesto mucho a los aires acondicionados también eso lo inflama. ¿Por qué se inflama? Pues porque se reseca la superficie y el cuerpo responde inflamándose. Es por eso que mucha gente que tiene el ojo reseco, pues la conjuntiva se inflama y es un tipo de conjuntivitis, no precisamente infecciosa. Y bueno, realmente aquí la más común viene siendo por el ambiente. Eso es lo más común que hay. ¿Es sintomática la conjuntivitis? Sí, bueno, da algunas molestias. Entre ellas viene siendo, por ejemplo, lo primero es que se pone el ojo rojo. Eso ya desde ahí estamos hablando de que hay un problema de inflamación en la conjuntiva. Entonces, de ahí lo que sigue es, por ejemplo, algunas molestias cuando es alguna causa, dependiendo del tipo, por ejemplo, si es una infección, bueno, pues va a haber alguna secreción, una inflamación, por ejemplo, exposición al humo, al polvo. Las alergias, esas son las más comunes. Esto, y sobre todo en esta época, ahorita que empieza la polinización, hay muchas alergias. Y en general, aquí en la ciudad hay muchas alergias, pues por los solventes que vienen desde a veces de los carros, de la sierra, el polvito que se viene de ahí, es muy común que haya alergias aquí en Durango. Por químicos, alguna, la gente que se expone a químicos, por ejemplo, perfumes, este, o en lugares de trabajo, también puede provocar esto. Lo que comentábamos de la resecada ocular. Ajá. Sí, esto es una causa muy común de conjuntivitis. Perfecto. En el caso de los químicos, ¿cómo puede reaccionar en nuestra conjuntiva? Sí, en la conjuntiva. Sí, bueno, realmente es cualquier, este, solvente que cae en el cuerpo, causa una inflamación. Entonces, como ese tejido es muy frágil, cualquier estímulo lo inflama y la inflamación se va a manifestar, pues con, bueno, lo primero es que el ojo se pone rojo. Y de ahí, pues, empiezan algunas molestias. Puedes tener sensación de ardor, sensación de traer alguna basurita, sensación de cuerpo extraño, sensación de resequedad incluso. Entonces, todo eso provoca que el ojo se inflame y que esté, pues, muy susceptible. O sea, ya con cualquier estímulo el ojo se te pone rojo inmediatamente. A veces cuando aparecen este tipo de cosas, luego te dicen, échate agua para que se te quite. Exactamente. Bueno, el agua es muy buena si es algo agudo. Por ejemplo, si te cae algún polvo, te cae cal, por ejemplo, alguien que le caiga cal o cloro, lo que sea, lo que hay que hacer es, hay que echar agua. Eso sí es totalmente cierto. Es lo primero. Pero eso es el momento agudo y después hay que ver que no hay otra cosa, alguna infección, algún cuerpo extraño. Ya cuando aparece la conjuntivitis, ¿qué es lo que tenemos que revisar? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Exactamente. Bueno, lo más importante es la visión. Que si hay algún cambio en su agudeza visual, pues, quiere decir que se está involucrando algo más delicado. Entonces, es importante, si el paciente está viendo bien, bueno, pues, no hay tanto problema. Pero si está empezando bien borroso, pues, definitivamente tiene que acudir rápidamente a que lo revisen. Ok. El ojo rojo, también por ahí comentábamos en veces anteriores, ¿no? Exactamente. El ojo rojo, cuando hay una infección, pues, va a haber secreción, va a haber el ojo amanece pegado. Esta secreción puede ser amarillenta o verdosa. Ya cuando hay una coloración en la secreción ocular, quiere decir que lo más seguro es que sea una infección. ¿Sí? Y hay que tratarla como tal. En ocasiones nos da algo de comezón, pero, bueno, a la presencia de secreción, lo mejor es acudir con el médico, pues, para ver qué tipo de medicamento sería el más adecuado. Sí, porque luego andamos autorrecetando, ¿no? Exactamente, sí. Pues, podemos autorrecetarnos alguna gota lubricante o algo en lo que, pues, sintomático nada más. Pero sí, si esto persiste o al otro día te sientes mal, pues, inmediatamente mejor acudir a que te revise. ¿Qué tipo de gotas podemos incluir? Porque hay diferentes tipos de gotas, ¿no? Sí, pues, las más comunes, bueno, si no sabemos qué es, pues, una gotita de... Se puede usar una gota lubricante, por ejemplo. O incluso algún antibiótico simple que no tenga esteroides. Ese, si no hace bien, pues, por lo menos no le va a hacer daño. En ocasiones, sí, pues, ocupamos gotas con esteroides, pues, para poder desinflamar, porque a veces si no le ponemos esa combinación, no se desinflama. Así es como se vería un ojo con inflamación, un ojo rojo con inflamación. Sí, mira, si te fijas, ahí las venitas están totalmente injurgitadas, totalmente inflamadas. Incluso este, si uno se toca el ojo a través del párpado, es muy bueno, es duele. Entonces, el paciente refiere dolor. Hasta parece como si estuviera inflamada la parte negra, ¿no? Exactamente, sí, sí, todo eso. Ok. Un ojo con glaucoma. Sí, por ejemplo, si a alguien le sube la presión del ojo de manera súbita, el ojo igual se va a poner muy rojo, muy borroso, y aquí la visión se va a borrar. Aquí el paciente siente que empieza a ver muy borroso. E incluso, cuando es un aumento súbito de la presión del ojo, puede haber hasta vómito. Entonces, si alguna persona, sobre todo si es diabético y empieza con una cosa así aguda, quiere decir que es probable que tenga un glaucoma agudo. Y esto es una emergencia, porque esto nos puede dejar una visión muy limitada o muy dañada. Entonces, debemos de controlarlo lo más rápido posible. A veces decimos que tenemos los ojos rojos, que por cansancio, ¿verdad? Efectivamente, es muy común que se levanta uno y, pues, al manejar los ojos muy cansados. Pues, ¿eso es por qué? Pues, por una falta de lubricación, las desveladas. Al estar dormido, a veces el ojo en algunas personas les quedan un poquito entreabiertos y eso le provoca que le amanezcan los ojos coloraditos. O bien, de la exposición previa al sol o al ambiente, el día previo, pues, también provoca que el ojo esté muy susceptible y se ponga muy rojo. ¿Cómo lo podemos revisar, doctor? Bueno, lo primero que comentábamos era la visión. Si no hay cambios en la visión, bueno, ya quiere decir que puede ser algo delicado, pero no tanto, que se puede esperar uno un poco. Si hay dolor, también es importante. Si una cosa es que te esté dando comezón, ardor, pero ya si te empiezas a doler, pues, también quiere decir que algo puede ser un poco más serio todavía. Oh, ok. La sensación de traer una vasodita en el ojo también es muy común. ¿Y cuánto tiempo llevas? No es lo mismo que traigas el ojo rojo o ya tienes 15 días o tienes, este, o apenas empezaste a hier. Entonces, es importante diferenciar qué tiempo llevas con esto. Y luego se la pasa uno, rasques y rasques, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Eso lo irrita aún más? No, lo irrita más. Todavía sí te lo tallas y es como cuando te pica un mosquito y que te rascas y se inflama más todavía. ¿Para qué tenemos que invertir el párpado? Sí, cuando hay una sensación de cuerpo extraño, a veces ahí está ahí, es muy común que se quede ahí bajo el párpado alguna basurita. Es muy común en esa área. Entonces, en caso de que el paciente lo tolere, hay que voltearle el parpadito. Es fácil. Con los dedos tomamos las pestañas y con un cotonete le hacemos como contrapeso y no lo levantamos y eso lo va a voltear inmediatamente. Y ahí se fija uno y muchas veces ahí está una basurita que la podemos retirar y eso descansa totalmente el paciente. Entonces, si tienen esa sensación y en lo que van con algún médico, bueno, no está por demás hacer esa maniobra. Muy bien. ¿Sobre los tratamientos para todo este tipo de causas? Bueno, diferenciar qué es lo que lo está causando. Si es una infección, pues dar antibióticos. Ya si es una infección con inflamación, podemos dar un antibiótico combinado con antibiótico y algún antiinflamatorio como cortisona. Esta se usa, pero nada más por tiempos limitados. Pero si nos estamos lejos del médico, bueno, pues alguna cuota con algún antibiótico simple, si se puede, las humectantes. Entonces, si vemos que es algo alérgico, bueno, pues incluso empezar a tomar algo o algún medicamento antialérgico, ya sea tomadito o bien en gotas también. Se pueden utilizar las gotas que quitan lo rojo ocasionalmente, porque si lo usamos de manera crónica, lo que va a pasar es que el ojo con el tipo se va a observar más rojo. O sea, que te pones una gotita de esas, al pasar el efecto, el ojo va produciendo venitas nuevas y se hacen más gruesas. Entonces, cada vez es más complicado controlarlo. Es muy común que la gente tiene alguna alergia y se ponen las gotitas para el ojo rojo y sí se le quita lo rojo, pero el problema no lo está atacando. ¿Y qué pasa a lo largo de los años? Pues que el ojo va a estar más rojo que si nunca se hubiera puesto nada. ¿Hay reacciones secundarias, por ejemplo, si no llegamos a tratar alguno de estos síntomas, por ejemplo? Sí, por ejemplo, si no tienes un tratamiento adecuado, bueno, por ejemplo, alguien tiene alergia y no se trata la alergia y se está tratando nada más el ojo rojo, pues lo que va a pasar es que se le va a empezar a hacer alguna carnosidad, alguna terigión y que el ojo con el tiempo va a estar mucho más rojo. O sea, es un rojo que luego ya es muy difícil controlar porque ya no se le quita. Ya están las venitas como la que veíamos en las fotografías previas, que las venas ya están ahí formadas y no se van a quitar. Entonces, no hay manera de quitar lo rojo más que controlar. ¿Hay enfermedades que se puedan desarrollar posteriormente si no se trata la conjuntivitis? Bueno, sí, puede provocar incluso, sobre todo una carnosidad, una terigión y sensación de cuerpo extraño, la visión borrosa incluso, que si no se está tratando adecuadamente, lo que es ya no nada más la conjuntiva, sino lo transparente del ojo, se opaca. Entonces puede provocar que la visión sea borrosa. Ahora, si estamos dando medicamentos que no son los adecuados, pues nos podemos provocar otra cosa, nos podemos provocar aumento en la presión del ojo, o lo que es el glaucoma, o bien cataratas incluso, si usamos medicamentos de manera crónica que no son los adecuados, pues también podemos provocar ese tipo de problemas secundarios. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar, doctor? Sí, probablemente que si alguien tiene algún síntoma de conjuntivitis, ya lo planteamos que la conjuntivitis es muy amplia, no nada más es la infección. Entonces, alguien que tenga molestias en sus ojos, con los ojos rojos, hay que ver si esto es reciente o ya tiene tiempo. Y en base a esto, saber exactamente cuál sería el mejor tratamiento. Lo que sí no le haría daño a nadie, cualquiera de los problemas, es utilizar gotas o metantes, esa no hay ningún problema. O sea, estaría, como de primera instancia, estaría indicado, pues como una protección, en lo que podemos ver algún médico para saber qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, ¿con usted a dónde podemos acercarnos? Ah, pues en la abriana roncal, esquina con el RIAG. Ahí estamos. Muy bien. ¿Hay necesidad de previa cita? Pues por lo general están, si llegan a las tardes, estamos atendiendo pacientes sin cita, después de las 4 de la tarde, cuando van llegando. Perfecto. Muchísimas gracias, que pasen excelente la semana. Muchas gracias, Contrero. Muchas gracias. Nosotros vamos a pasar del otro lado del estudio, porque también tenemos información sobre los espectáculos. Vamos a checar la información.